Es tu oportunidad para obtener el vestido de tus sueños en Leftenburg's Bridal. Descuento de 10% y sin impuesto de ventas. Enero 5 y 6. Vestidos de novia. Vestidos para madrinas. Vestidos para la mamá de la novia. Vestidos para pages. Vestidos para ocasiones especiales. Vestidos para bailes de gala y tuxedos. Venga a ver la nueva colección Disney exclusivamente en Leftenburg's Bridal. Visítenos el Enero 5 y 6, ubicados en Downtown Fulton Mall, cerca del Parque Chuck Chansey. ¡Gracias!